Este estado se inaugura la primera etapa del Parque El Encino, que consta de tres fases, las cuales conformarán el gran complejo de recreación que unirá a las plazas Chihuahua, Chubisca y El Rejón. Aún se encuentran afinando detalles del complejo y del estacionamiento. El director de obras públicas, Guillermo Amador, dio a conocer que se invirtieron 70 millones de pesos. El Parque El Encino está conformado de 7 kilómetros de camino y andadores, los cuales van desde la presa Chubisca hasta el herradero, para que los usuarios practiquen deporte o disfruten con su familia.